El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Juan José Abrandaguer, pidió al Ayuntamiento de Mérida mantenerse firme con los operativos para disminuir la presencia de vendedores informales de otros estados del país en el centro de la ciudad, principalmente en sitios turísticos. El empresario calificó de positivos las acciones emprendidas por la comuna para disminuir la presencia de vendedores informales y puntualizó que con esta medida se empieza a atender una de las insistentes demandas de turistas y empresarios del centro histórico de aplicar la ley para frenar el ambulantaje de hombres, mujeres y niños de otras partes del país que venden diversos productos acosando a los visitantes. Dijo que con estas acciones se evita el crecimiento desmedido del ambulantaje, sobre todo en esta época del año donde resultan afectados los comercios formalmente establecidos que generan empleos para miles de familias meridanas. Además, se desconoce el origen de los productos que ofrecen como artesanías y se tiene un gran número de mujeres trabajando en las calles sin saber si son explotadas, en qué condiciones viven y cómo llegaron a Mérida. Notivision